Música 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 Por la que yo soy un parácter, yo soy un parácter, de mi cabrera, de mi cabrera. Aquí voy a mi, no se comprara yo, para el multa vez que diéngo de mi a cremés. Hasta acá, por la que yo soy, por la que yo soy, aquí voy a mi, no se comprara yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!